De tía Kika decimos... ¡Pásala bonito! ¡Qué rico! ¡Uy, el perrito! Vamos una vez más a un nuevo video en Camila y Josué Delgado y donde nos encontramos un lugar que ya se lo habíamos mostrado pero teníamos que regresar porque el día sábado tienen un menú diferente o agregan cositas a este menú y estamos hablando de los codiciados deliciosos panes con gallina miren ese tamaño, ese tamaño sí está no sé si me podría alcanzar a comer uno con su respectiva salsita o recaudito que ustedes le llaman delicioso y también tienen algo al mediodía que es algo que a todos nos encanta una vez al año, una vez al mes se pueden dar ese gocito de comer chicharrones y ella miren cómo los hace miren, qué rico con carnita y también usted va a acompañar a sus chicharrones con este delicioso chile elaborado de la casa acá va a encontrar esto aparte de que usted va a poder saborear los tamales que están deliciosos pero este día también hacen tamales de azúcar y yo sé que a muchos de ustedes les encantan los tamales de azúcar y ya vamos a preguntar si ya hay a esta hora para podernos llevar unos dos que tres y los tamalitos de pollo y de costilla que hay además recuerde que estamos ubicados están ubicadas ellas la tía Kika enfrente del cuartel acá en Santa Ana usted puede venir y degustar los fines de semana chicharrones panes con gallina pero entre semana usted puede encontrar almuerzos y en la tarde unos deliciosos tamalitos gracias a ustedes por las recomendaciones que nos dan y hemos podido nosotros venir a degustar delicias que también están en Santa Ana y ahora vamos a seguir señores con la niña Margarita lo va a probar miren fíjense que a mí la remolacha antes no me gustaba pero hoy me encanta ¿por qué? no sé no sé, no me gustaba no sentía el sabor pero hoy sí me gustaba ajá ¿cómo están estos panes? qué rico está vamos a ver ahorita vienen a traer pedidos de panes sí no sé cómo probarlo de chale y salcita de verdad que no, no, no no sé ni por dónde empezar vamos a ver por el inicio viene ya preparado venga, siéntese ahí a la par con su escabeche ahí a la par de ellos aquí venga, por favor yo sé la usted la que nos ahorita vamos a lo cuéntenos ¿cuántos años de hacer pancitos con gallina? tenemos como bueno, tenemos de estar aquí en esta zona tenemos 10 años gallina es algo fuertecito 10 años tenemos de estar aquí bebiendo los panes con los tamaños 10 años sí qué rico pero mire qué grande ¿qué precio tienen estos panes? 3.50 3.50 mira y viene con todo con su escabeche todo ¿desde qué hora hay panes acá? desde las 11 y media hasta las 12 hasta las 12 porque se van rápido hasta las hasta gotar existencia hasta gotar empiezan desde las 11 y media hasta que se acabe vamos y los chicharrones ¿desde qué hora? a las 11 y media también ¿cuánto cuesta la libra? 8 dólares pero estoy viendo que yo logré probar un pedacito del sabor ahorita ahí es bien diferente sí le ponemos varias cosas para que agarren sabor sabor no solo ¿qué va a probar primero usted? voy a probar el pan porque ya lo tengo listo ok, dale con todo ya le puse el recabo ya le puse el recabo yo soy del pan un poquito seco pero yo soy tim mojadito yo soy seco ajá mire que 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 las personas ya nos empezaron a afrontar por los combos navideños ah si usted nos puede tomar una foto para subir para subir a los combos que tenemos ahí perfecto eso vamos a hacer y pueden encargar antes de ya pueden empezar a reservar nada para eso eso haremos lo haremos ¿ya lo sentiste? fíjate que el recaudo es como el ese es el secreto el secreto tiene que estar bueno hoy quiero que probes también el que siempre estamos miren para los quienes aquí en el cuartel frente al cuartel estamos acá miren voy a probarle el chicharrón mire este es el chile para el chicharrón mire pero es de la casa ¿verdad? sí es de la casa ese chicharróncito se ve bien mire lleva de todo un poquito zanahoria rábano el limón el limón para hacer unos tacos de chicharrón vamos a ver yo ahorita estoy babiando pero ya me va a tocar probar a mí también ya le va a tocar su turno sí, sí y en bebidas ¿de qué tienen para la gente que quisiera comerse un pancito aquí? ahorita horchata ya se las voy a traer oh horchata ¿cómo está el chicharrón? rico rico tiene un sabor diferente ah gracias vamos a probar la horchata y ya por qué chicharrón horchata qué rico ¿todo está rico? a mí me encanta la horchata así que a mí una fresa en horchata con horchata a la luz de la vela señor qué rico sí, mira aquí con el fondo entonces el chicharrón está bien rico y con este chilito está rico lo voy a probar la combinación ¿verdad? la combinación es rica me miro sí se ve ok, voy a probar el chicharrón con ¿qué es el qué? voy a probar este mira porque este viene como el piña ¿verdad? sí y hay que echarle de esto así que es el clínico el chicharrón está aderezado con algo definitivamente tiene el secreto con jarapeño mira sí, va voy a probar el pan poderoso voy a probar el pan yo sí soy con la molacha me encanta saben que me gusta que le han puesto mostaza y cuando un pan lleva mostaza ya te gustó mira la yema voy a echarle recaudito voy a probar voy a probar recaudito deja leña no pero tiene algo tiene, tiene ese que te transportó ¿verdad? sí, miren sí, yo sé una pechuga desde que empieza el pan mira está bien bueno porque saben que el pan yo me lo como con tortilla mira señores ¿cuánto cuesta este pan? $3.50 $3.50 bien servido bien grande bien grande a ver si nos terminamos uno y tiene aceituna aceituna mmm que delicia esto es de la cabeza la verdurita bien cabal al punto y lo bueno es que llevan berro don Jalo le va a decir que es pan que no lleve el berro no es fácil y esto me encanta a mí sí un 10 de 10 sí está rico yo este pan imagínate un 25 de diciembre en la mañana te levantas tipo 11 destruido de la vida después de una noche loca navideña y te levantas a comer uno de esos se le reinicia en la vida sí pásenme los chatas porque a mí ¿esa nadie la vende a ustedes? sí solo que esta si nosotros solamente la preparamos no hay que la hacemos de cero ¿verdad? ¿verdad? artesanal tiene que ser artesanal todo muy rica señores se llama la tía Kícaba sí la tía Kícaba nos está sorprendiendo día a día sí se habían tardado demasiado en venir a buscar de verdad que sí de verdad que sí no sé ¿dónde había estado? tía Kícaba ¿dónde había estado usted? miren esto miren ve miren imagínate estos estos chicharrones los caramelizados con salsa barbacoa también de belleza mis amas pan señores un lugar súper recomendado hoy venga usted para acá que yo le hoy vamos a seguir con usted hoy va con usted mejor voy a llamar a la tía Kícaba llame a la tía Kícaba llame a la tía Kícaba que venga que nos diga que nos cuente porque ella eh ha sido la creadora y con una experiencia de años y si usted quiere que ella le hornee su gallina usted la puede traer o si quiere pavito también aquel día dimos los precios pero los vamos a volver a dar para que ustedes puedan saborear el sazón que ellas le colocan a los alimentos también pueden encontrar deliciosos tamales porque les digo que son deliciosos nosotros ya probamos pero solo nos falta probar el de azúcar que yo ya lo probé una vez en cámara pero lo vamos a volver a probar es en salvador no también acá en la plaza también nos probamos entonces queremos probar también que está un poquito más accesible ella acá para poder comer permitan sigamos sigan comiendo sigan comiendo si ahí después vamos miren que ahora hay que ir en el desorden de verdad pero que mira pero es que lo amerita ahorita está rico es un chicharron también está rico si va mía margarita wow que delicia ahora super recomendado verdad para los que no saben miren la tía aquí que está en este puesto que vendieron fiambre también miren y lunes sopa de sopa de patas lunes sopa de patas aquí está el lugar y si ustedes miren allá da la vuelta allá da la vuelta para agarrar como la 11 creo yo y aquí estamos enfrente del cuartel o sea que no se puede perder mira de verdad por qué nos tardamos tanto en venir aquí no sé y fíjate que los letreros están grandes si verdad no sé que nos pasaba quizás pensábamos que era casa normal diga páselo bonito páselo bonito qué rico y aquí estamos con la tía Kika con ella con tantos años de experiencia cuántos años de experiencia tía Kika mire de cocinar soy nata para cocinar desde que estaba en mi niñez cocino porque yo cocinaba para mis hermanos ajá porque con pati somos hermanos sí ajá entonces eso de los tamales es mi otra hermana que tengo que me sigue a mí la que con ella coger iniciamos dentro de los tamales sí ajá pero si ya tenemos como unos 30 años o más quizás de hacer tamales tenemos unos 30 años y cómo nos es esa idea ya de poner en venta los tamales y los panes bueno aquí iniciamos aquí en esta casa iniciamos nosotros con los con los tamales ajá y de allí empezamos a vender los panes que primero hacíamos con los más unos 25 panes y así fue creciendo la demanda la demanda de los panes ok ajá y hemos ido hacemos también nosotros preparamos el chocolate nosotros lo hacemos desde cero sí lo tostamos y nosotros lo mandamos ya procesar al molino y todo desde el principio y cuéntenos cómo han sido los chicharrones para los chicharrones también idea de mi hermana desde pati para ella es la que le sabe dar el toque a los chicharrones porque sí eso es ella los chicharrones bueno sí los chicharrones es ella pero igual lo mismo como nosotros cuando viene la gente le damos a probar una cosa y a ver qué opina la gente ahí donde la gente no está la sexta león y nos dice hagan para vender sí verdad ajá y por qué los chicharrones están qué podemos encontrar los días sábados cuando visitemos a tía Kika este día se pueden encontrar desde la mañanita desde las 6 de la mañana los tamales de a mediodía en adelante los panes chicharrones este canoas porque ahorita armándolas están ya las canoas y este quesadillas también vendemos en la mañana vendemos chocolate cebolla curtida todo eso ha ido innovando porque la gente lo va pidiendo la cebolla curtida que probemos con los chicharrones nosotros hacemos todo 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 rico cuánto cuesta la quesadilla la quesadilla cuesta 2.50 salen 4 porciones salen de la quesadilla porque es redonda esa vale 2.50 salen 4 porciones para comer 4 ok qué le podría decir a la población a la gente que la va a venir a buscar después de este video qué le puede decir usted pues que se acerquen que vengan a probar ellas que noten el ok si las cosas les parecen ajá porque ahí el cliente es el que tiene que darle a uno el ok no uno decir yo hago las cosas bien para que la gente que las pruebe y que diga si le parece pero fíjense que no solo los sábados podemos encontrar cosas acá donde tía Kika el día lunes que podemos encontrar tía la sopa de patas ¿cuánto cuesta el plato? cuesta 4.75 el plato de sopa de patas pero es está está vaya 4.75 los días lunes y a partir de qué día encontramos nosotros tamales los días miércoles hacemos de chipilín con queso y hacemos de frijoles eso se se despachan con todos la salsita que llevan los tamales ¿qué precio tienen los tamales? 60 valen todos los de frijoles los de carne y los de pollo los de frijoles todos cuestan 60 centavos y hacemos de 1.25 ya se puede decir no más especiales no que son más grandes los tamales llevan más carne pero la masa es la misma masa que llevan todos los tamales va un poco más grande y se les pone su pedacito de papa se les pone jotes se les pone chile verde porque ya llevan otro para que se queden más adornados los tamales su ramito de de loroco y también venden almuerzos este también vendemos almuerzos 2.50 el plato con hasta incluido el fresco ok o sea que aquí no sé que somos de Santana y no conocíamos este lugar o sea que puede hablar nosotros despachamos los almuerzos en el local de Galapá aquí es que los tacos no van de mi hermana y ellas venden solo a partir de las 5 de la tarde del año pero la comida nosotros la despachamos allá en los almuerzos los hacemos allí en el local de Galapá es la misma casa ok mira pues entonces invitados a que prueben ese sazón que tiene tía Kika acá en Santa Ana para que ustedes ganan comprueben precios accesibles y también si usted quiere banquete también van a tener banquetes navideños banquetes navideños también este digamos en todo tipo de celebración nosotros también se este hacemos comidas para para distintas para bodas bautizos para cualquier tipo hasta velorio si es posible pero tamales en cantidad por lo menos ahora tenemos encargado así que aprobarle también las canoas si está vivo tía Kika es la opción y si está muerto también porque hay tamales así que pásenlas bonito bonito que rico señores ya habíamos cortado pero volvimos a regresar porque este es nuestro canal y hacemos lo que queremos no mentira señores miren dijeron no se pueden ir sin postre canoa está caliente muy caliente jesús de la misericordia piensa que eso se le llama canoa ajá tiene su lechita oleada con el plátano frito miren si que rico cuánto cuesta esto tía Kika vale 1.25 no hombre pero por 1.25 si vale la pena tratábamos a un dólar pero como todo no está más caro si es cierto si lastimosamente así es pero miren que rica la canoa y ahí sus pasitos ya la vamos a probar este volado queda bien excelente con un café vamos si ah que si que rico está que rico está miren parece que eso es retiro de volado fíjate que no la leche miren que sabor más rico tiene es bien diferente vaya pruébenlo a la cuenta 5 4 3 2 y hoy decimos pásala hoy si pásala bonito y pruebe esas delicias las canoas señores ahí ahí está que rico toquen el rojo toquen el rojo de tía kika decimos pásala bonito que rico uy el perrito no 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 no